Buenas tardes, te vamos a entregar unas flores que te traemos, mira, aquí te las vamos a dejar, si las tomas por favor, si están pesados por eso. Rá, alabío, alabau, alabim, bom, bam, doña reina, doña reina, rá, rá, rá. También le vamos a entregar un pastel, que le manda, recibanoslo por favor, ándele, ahí está. Muchas gracias, que hicieron esto, esperaba esto yo. No los he visto. No los ha visto, en los 15 años no los ha visto. Ya tiene tiempo que andan por allá. Tiene tiempo que andan por allá, Santos, Martín. Sí. Híjole, pues Dios quiera, que ahorita en este periodo de gobierno de allá, ojalá haya una oportunidad. Ojalá y Dios quiere la vida, pasen bien ellos allá. Usted está joven, usted está joven, usted siento que tiene para poder irlo a saber, más adelantito, a ver, ojalá y ellos, ellos no tienen papeles, ¿no? Pues por eso ellos también. Para ellos también es difícil, pues, venir, ¿no? Bueno, pásensela bien, la mandaron sus cositas para que esté alegre, para que esté contenta hoy en este día. ¿Ya le llamaron ellos? No. A ver si más al ratito, o mañana, a ver, que le llamen. Y ellos van a ver este video, ¿eh? Gracias. A ver, ahora sí ya, muchachos. De felicidades, algo así, para que no esté triste, mi amiga, ¿verdad? Gracias, aplausos. Aplausos, aplausos, doña reina, porque. Mira, doña reina, le voy a dejar, eso, felicidades, felicidades. Le voy a dejar esta cartita que le mandan. Y dice, felicidades, reina Reyes Marcial. Felicidades, madrecita. Te deseamos vivas muchos años, te queremos mucho. Atentamente, Santos y Martín Venero Reyes. Es una cartita, ¿eh? Porque ahí la coloque. Pero también, también le mandan esta cajita. Le mandan esta cajita. Le vuelvo a repetir. Yo sé porque, pues hoy me tocó vivirlo, que hacen un esfuerzo. Entonces, a ver, abra la cajita. Ahí viene un regalito para ustedes. Ahí vaya jalándole suavecito. Eso es. Para que aquí vean ellos, que sí le cumplimos. Jalele para arriba, jalele para arriba. Ándele. Ahí. Ahí. Ahí para los refrescos. Aplausos, amigos. Aplausos. Apláudanle a doña Reina. Creo todos están igual que doña Reina. Hasta yo, ¿verdad? Así, medios espantados, tristes. Siempre es. Sí, y uno también. Uno también se emociona también al ver. Pues al ver ahora sí que el problema, ¿no? De que dices, híjole, no he visto a mis hijos durante tantos años. Tanto tiempo sin verlos. Y bueno, ojalá y Dios quiera que las cosas cambien y algún día pueda usted verlos. Está joven, no es lo importante. Que usted está joven y todavía Diosito le va a dar vida para verlos. ¿Ellos cuántos años tienen? ¿Ellos cuántos años tienen? Uno tiene 33. 33. Ah, jóvenes, usted aguante otro poquito. Ya aguantó 15 o 20 años. Hay que aguantar un poquito. ¿Usted qué es de ella? Es su cuñada. Es su cuñada. Algo que le parece. Véngase. Yo la veo como que usted está riéndose más. Véngase. Hijos. Ah, ándale, a ver. Entrégaselo, entrégaselo. Le van a entregar ahí otro regalito. ¿Quieres que lo abra? Sí. Ah, eso, órale. Se la manda su mamá, Félix. Se la manda su mamá, Félix Marcial. Abra la cajita, eso. Que también dice, le desea muchas felicidades. Eso, eso, eso. Ajálele, ajálele otro, ¿eh? Creo ese está más grande. Ajálele. Sí, está más grande. Y le pusieron hule por si llovía. Mira. Ándele. Eso, es un aplauso, un aplauso. ¿Cómo se llama su mamá? ¿Y ella tampoco está aquí? No. También está lejos. Sí, pues, cómo no va a estar triste, pues. Híjole. Lo que es para que vean nuestros gobiernos, pues, y ayuden a nuestra gente, ¿eh? Tienen que irse para buscar una mejor calidad de vida. Gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Soy Tori Berta. ¿Y qué es de ti? Mi mamá. Ah, bueno, ya ves. Gracias, era importante. Algo que le quieras decir a tu mamá. Ponla alegre, porque yo no sé si soy yo, pero soy igual. Pues, le queremos decir a todas, muchas felicidades, junto con todas mis hermanas. Ándale. Que se la pase muy feliz hoy, este día. Y que se la pase contenta, pues. Eso, hay que se la da a reír. Mira, llama a tus hermanas, demás. Eso, abrazos, ¿eh? Le abrácenla, alegrenla a ustedes, pues. Los vecinos, los amigos. ¿Alguna foto? Se las vamos a mandar a los muchachos. Y no se olviden de la familia. Miren, amigos, aquí están. Aquí está su familia. Dale, ahí voy. Pónganse bonitos, para que salgan bonitos. Riendose. Eso, algo que le quieras mandar a decir a tus hermanos, a tus hermanos, algo, mándales. A ver, ahí va, a ver, quiero oír los que griten, para que se oigan. Ahora sí, para bailar, hay que que se ponga alegre. Eso. Dale, doña reina, agarra tu oreja. Doña reina, a ver, ya ahora yo le voy a cambiar la estrategia. Mira, yo sé que un momento de alegría no repara, pues, tantos años de tristeza, tantos años de sufrimiento. Yo lo sé y yo lo entiendo. Pero, este, pues, hoy es su santo. Hoy es su santo. Vamos a pedirle a Dios que las cosas mejoren, que usted pueda tener la oportunidad, a lo mejor, de ver a sus hijos. Y, este, hoy disfrútelo. Miren, la gente que está aquí presente, pues, pues, yo creo que vinieron a acompañarla hoy en este día. Es como cuando uno se muere, ¿va? De todos modos, la gente, este, o sea, hay que atenderla, hay que tratarla bien. Disfrútelo. Póngale, a ver, alegría ahorita, a ver si se anima a bailar. Y si no, por lo pronto, miren, nada más apague la velita, pida ahí, no un deseo, pida mucho. Ahora sí, y apaga su velita. Eso es, aplausos, aplausos. Ya si le quiere morder, ahora es cosa de usted, ¿va? Que le muerda o no, señor. Eso, que le muerde, una florecita. Cómase la florecita, todo eso, madre. Ándele, muérdele la florecita, cómasela, para que se vea aquí bonito cuando le muerda. Antes que las moscas, ¿eh? Porque si no, las moscas sí le van a... Ándele, eso, 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 eso es. Ándele, ya ve. Eso es. Pues ahora sí, depende de usted que se alegre o no se alegre. Yo ya hice todo lo que pude. Póngale música, señores, a ver si se animan a caer. Gracias, pásesela bien, ¿eh, doña reina? Voy a ver el mole, creo que es el mole, ¿no? Lo voy a grabar para que vean, para que vean los muchachos. Vengo a ver la comida yo, para que vean los muchachos. Mira nomás, qué, qué tortillas tan bonitas. ¿A poco sí les dicen que para que antes que se casen deben de enseñarse a echar tortillas bien? No, ¿verdad? Ah, sí, ¿no? ¿Es como ley? Sí, porque ¿dónde va a comer el marido que tengamos? ¿Qué va a comer el marido? Vean tortillas bien crudas, ¿verdad? Sí, tiene que comer tortillas cocidas. Ah, miren. Para mano, porque le enseñé. Para que coma bien, ¿verdad? Eso es. ¿Ustedes qué son de la festejada? Yo soy tía. Es tu tía. ¿Y de usted? ¿O de ti? Igual. También tía, güey. Gracias, ¿eh? A ver, déjenme ver el arrocito. Voy a ver el arrocito aquí. Como no hay nadie, yo le voy a meter la mano, ¿verdad? Mira. Aquí está el arrocito. Aquí tenemos el mole. Ya me metí yo, yo la ando muy bien, amigo. Mira. A ver si no lo corto, ¿verdad? No, no se corta, ¿verdad? No. Está la carne, ya. ¿Ustedes sí conocieron a Santos y a Martín? Sí. Ah, sí. Son tus primos, ¿no? Se podría decir. Son mis primos. Mándales a decir algo, para que vean, te vean. Les mando saludos, primos. Que se la pasen mierda, allá donde están. Ah, no. Que siempre Dios les dé fuerzas para que sigan haciendo el cumpleaños de su mamá. Que la sigan viendo, ¿verdad? Sí, para que la sigan viendo mucho tiempo todavía. Sí. No se olviden de ella. Está joven. Ella todavía tiene mucha vida. Ustedes ya no me conocen, pero yo sí me acuerdo de ustedes. Soy Maribel. ¿Maribel qué? Acosta Veneros. Eso, Acosta Veneros. Ahí para que se acuerden. Yo soy sincero, ahora sí, te lo sabes. No me la haré, si los vueltas noches te pasé. ¿Qué? ¿Se cansó? Se cansó. ¿Usted o las del santo? Pues las dos. Las dos se cansaron, ahora. ¡Ay, están bien jóvenes! No, ya no. No, ¿cuál? Bueno, pues a ver si la que viene. Ahorita la señora dice que la va a bailar con usted. Ya dijo. Ya dijo, ahora le cumple. ¿Verdad? Sí. ¿Usted no puede, dice? No, no puedo. Yo no puedo. Me da mi rodilla. Si pudiera, le ponía la muestra, ¿ya? Ya, yo sí. Me da mi rodilla. ¿A quién se va a estar reando la gente? Ah, no, ¿a quién se va a reír? Nadie. Si usted tiene ganas, brínquele, va. ¿Qué cosa? Sí. Vamos a animar a doña reina. A ver, a ver ahorita, con esta que viene. No, 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 no. No, 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 no. Dice, ya hace rato deja usted las cosas a medias. hace rato no la acabó ahorita no la acabó las cosas hay que acabarlas cuando las comenzamos a media canción se sale está bien una canción que usted quiere escuchar una bonita una bonita una cumbia quiere una cumbia pero no es igual y ya dice que sí y ya dice que sí ¡Gracias! Santos, Martín, gracias. Aquí estamos con tu mamá. Qué bueno, qué bueno que los tengan presentes. A ver qué Dios dice más adelante. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Ajá! Ustedes ya están comiendo. Miren, ustedes ya están comiendo y uno allá sufriendo. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Mira, este es con Pachigüe, pero no hay Pachigüe. Ya, firma. Pachigüe, Pachigüe. Tu amor es buena. Pachigüe, en vivo. Vamos. Sigan conmigo. Sigan conmigo. Pachigüe, Pachigüe, Pachigüe. Gracias. Malavio, Malavio, Rabin, Bomba. ¡Reina, doña reina! ¡La Reina, Rara! Se siente contenta Porque está toda su familia aquí Pero no toda pues Falta lo principal Sí, faltan los demás Los hijos Mándeles un saludo a los hijos Sí, saludos para ellos Allá todos de California Sus hijos, sus hijas Eso es Gracias Pásensela bien Se la pase contenta reina Claro, claro, claro Cariñito Que luego lo días Fuera de tu libro Ya, pues Todas pues Tu acción es entero Buscá otro cariñito Que luego ya no te quiero Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición y tu mal su amor me dejó morir ¿Quiere usted decir unas palabras? Ustedes digan Muchos saludos para la que está cumpliendo años ¿Y qué más? Le deseo muchas felicidades ¿Y qué más? Pues ya lo dijo usted ¿Cómo se llama usted? Tomasa Martínez Muchas felicidades para la que está cumpliendo años Muchos años de vida Muchos años de vida y de felicidad y salud, sobre todo salud hay que estar bien Eso es Un aplauso Están comiendo Y todas las que citas Están con esa No rey en el ¡Túy te diguí! ¡Rá! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se ha faltado su abrazole! ¡Thank you! Doña Reina Ya como que ya iba la cosa Ya se está riendo Ya está entrando Póngase alegre Ya está entrando en calor Pásesela bien Que Dios la bendiga Y que primero Dios se reúna con sus hijos A ver como Dios hace milagros Algo que les quiera mandar a decir Yo con esto ya me retiro Ya nomás un saludo a mis hijos Y gracias a lo que hicieron Menciónalos Menciónalos Sí, menciónalos Gracias a Dios y a tu hijo Que te está haciendo esto Invento Tú no te agüites tu puente fuerte Como dice una vecina Tú ponte chingona ¿Verdad? Ponte chingona Con valor, con valor Háblales Háblales, háblales Para que ellos también Ellos también Eso Usted también mándeles a decir así Con valor Con valor también Yo le mancho mis saludos a mi mamá A Santos A Martín Y mis hermanas Eso Y muchas gracias Eso Cuídese bien aquí con las amigas Pónganla alegre Quédense un tequilita Para que se motive Gracias Pásela bien Que Dios le bendiga Gracias Gracias